Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrega de Assassin's Creed 3. Tenemos que montarnos en el barco como Marco cuando fue a buscar a su mamá. Nosotros no vamos a buscar a nuestra mamá, vamos a buscar venganza por haberla asesinado. Apartad los mebrillos. Paso, paso. Paso, coño. A ver. Discúlpeme, caballero. Tiene usted toda la razón. No sé por qué lo he hecho. Lo siento. Toma. Siempre yo. ¿Por qué me marca? A ver, vamos a ver dónde me marca. Pi, 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 pi. Tengo que ir a la frontera. Y a la jefatura del puerto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Digo que en barco a la frontera no voy a poder ir. Pero sí me daba la opción. En la anterior entrega sí me daba la opción de poder ir hasta allí. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dubi. Dubi, dubi. Aquí. Sí. Este barco que tiene ruedas, ¿o qué? Está tierra adentro. En fin. Iremos por un riachuelo, me imagino. O con una vaca, o no sé. No sé. Vamos, Connor. Carga. Carga. Cargo. 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 Vale. Estamos bien, hemos llegado bien. Me marcaba la frontera, o sea que hemos tenido que ir bien, ¿no? Madre mía. Joder, macho. A la hacienda. Sí. No me va a patear todo el mapa, o sea... Ya habrá tiempo para ir descubriendo todo. Sí. Ahora sí parece ser que llegamos a la hacienda. Y seguimos, tenemos que seguir aprendiendo como cabrones, porque todavía vamos, ni traje de asesino, ni traje de pollas. Llevamos el... La vestimenta a nuestros congéneres todavía... Inexpugnable. A ver. Vale. Ahora sí. Zona nevada, zona peliaguda. Nuestra madre se movía entre las nieves como un pececillo en el agua. Ahí va, ahí. A ver, tenemos el camino marcado y parece que estamos ya muy cerca. Coño, coño, se nos hunden los pies. Vale, en próxima... Bueno, no sé si en esta entrega tendré la posibilidad. Quiero empezar también con el comercio. Porque en la anterior entrega, como os comenté, bueno, me tiré... Lo incontable. Años, podría decirse. En encontrar lo de los túneles. Y bueno, pues según estaba ruteando por allí, me encontré con un carromato. El cual podías comerciar con el tío. No hice nada, no compré ni vendí nada. Deciros simplemente, bueno, que se podía comprar, pues... Cebos, flechas... Y luego le podíamos vender, pues, pieles y cosas que hemos cogido nosotros en... En nuestros tiempos de caza. ¿Dónde está esto? Me estoy... Ah, vale. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y bueno, sin más, no compré nada. Porque quiero plasmarlo todo en vídeo. Todo lo que vaya haciendo. No hice nada, nada extraño, nada... Ninguna novedad, vamos. Que se pueda resaltar. Más que buscar y buscar. Vale, aquí estamos, en la casa... De nuestro míster. Bien. Hola, señor, ¿qué tal? ¿Por qué tienes los... Los moles tapados con mantas? No lo entiendo. A ver que me cuentas. Bienvenido. Me dejaste en Boston. Todo lo que has aprendido aquí está muy bien. Pero la experiencia es la mejor maestra. ¿Qué hay de mi padre? Me temo que ha desaparecido. Tenemos que encontrarlo. Y lo haremos. Pero después de reparar la casa. Pero anda libre planeando cualquier cosa. ¿Y qué harás cuando lo encuentres? Si lo encuentras. Eres un chico con unos meses de entrenamiento. Él es un hombre que lleva décadas afinando sus habilidades. Para tener una oportunidad contra los templarios vas a necesitar esto. A ver, ¿qué me da? A ver, ¿qué me das? A ver, ¿qué me das? Nuestro cuchillo. ¿Nuestro cuchillo? ¡Ja, ja, ja! Venga, antes de que cambie de idea. Gracias, maestro. Eres un gran tipo. ¿Qué le pasa a ese? Parecía que llevaba un gorro de los de dormir. De esos antiguos. Mata a un oso con la hoja oculta. Muy bien. Bueno, me marca como que es misión. Contigo o fuera. ¿Veis qué gorro lleva? ¿Viene de dormir o qué? Es un gnomo. Que allá voy, me brillo. A ver. Trampas. ¿Cómo equipo mis hojas? Ah, vale, en armas. Muy bien. Lo voy a poner aquí. Por culo al cebo ese. A ver, ¿qué te pasa? Vale, habéis visto corte. De nuevo voy a reiniciar y voy a intentar hacerlo... A ver si consigo hacerlo bien. No es una cosa que vaya a hacer muy a menudo, pero bueno. Si me da error una misión me da, pero quiero probar. Quiero probar, intentar. A ver si puedo, porque es una misión de habilidad. Aquí tenéis el peligro. Pensando que era un oso, pero no. Ahí abajo. Ahí abajo. Acaba de pasar bajo el puente. Muy bien. Coño. Pfff. Cojonudo. Un segundo, por favor. Reinicio. Y alguna de las premisas es no tocar el agua. Fuera. ¿Por dónde era? Me equivoca el puto lobo. Bien. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Ya voy. Voy. Mierda, este dronco me podría haber ayudado. Pero ya nada. Me imagino que se podrá hacer de diferentes maneras, pero bueno, yo voy a intentar cazarle desde aquí, por donde voy ahora mismo. Mierda, joder, tiene huevos, eh. Se me va a poner un puto lobo en medio. ¿Dónde estás? A ver, por aquí. Ahora. Ahora. Bien. Perfecto, perfecto, lo he hecho. Antes me ha salido un par de veces mal y bueno, digo, pues lo voy a hacer. Lo que este idiota intenta decir es que te debe la vida. ¿A quién llamas? Idiota. ¿A ti? ¿Por qué lo eres? Si hacías con esos troncos. Uno de los riesgos de los leñadores. Queremos el campamento no muy lejos de aquí. Pues el coño se ve así. ¿Estamos usando madera? Queremos abrir una serrería en la zona. Hay un buen lugar cerca de la casa de la colina en la que estoy viviendo. Me gustas, muchacho. Echaremos un vistazo. Te damos agua a los ojos. Vale, rescate fluvial. Fantástico. Y misión completada con el añadido de que no hemos tocado el agua. Muy bien. Excelente, excelente. Oye, ¿por qué coño se ve así? ¿Qué coño? ¿Qué es? Algo útil. ¿Por qué, hostia, se ve esto así ahora? Busca las misiones con este icono para reclutar nuevos colonos y mejorar la hacienda. Vale. Mejora la hacienda para conseguir nuevos recursos con los que comerciar. También desbloquearás nuevos objetos que desarrollar. Las letras se ven bien. Vamos, no me jodas. Esto no está bien. Voy a hacer otra vez pausa. ¿Pero qué coño? Vale, estoy de vuelta y parece que se ha solucionado. ¿Pero qué coño? Esa difuminación maldita. A ver, tenemos que ir hasta la hacienda. Vamos a bajar hasta abajo. Esto es secundaria. Vale, aquí está la misión principal. Voy a marcar esto. ¿Qué coño? Lo que no me pase, tío. Madre mía. Vamos a bajar hasta allí. A ver. A ver. A ver. A ver. A bajar. Como he entrado muy bien. ¿Qué coño teníamos que hacer? Porque es que me he quedado flipado. Y seguro que la secuencia esa que hemos visto en el río no era así. Bueno, en fin. Cosas que pasan en la vida matutina. Vale, está muy cerca. Hostia, vaya escalada tenemos que hacer. Me gusta. A ver. Bueno, me gusta. A ver si podemos subir. Esta es otra. Vale. No, por aquí no. Nieve por doquier. Tiene que haber una forma de subir. No me jodáis. No me jodáis. He visto que ahí arriba hay un tronco. Ya lo he visto. Que se podría pasar tranquilamente. Por ahí por la mitad. Pero bueno. Vamos a pasar por aquí. Tampoco creo que haya problemas. Aunque si digo la verdad. Hoy todo están siendo problemas también. Madre mía. De mi alma. Vale. Bien. Perfecto. Muy bien. ¡Coño! Ay, voy a despellejarlo. Esos lo movías para vender. ¡Niasca! Vale. Llegamos a la hacienda. A ver qué nos proponen por aquí. ¡Hola! ¿Qué hacéis? ¿Vais a flipar? ¿Pero cómo os atreveis a tirar el nombre al suelo? Todos son un poco lentos, ¿no? ¡Ja! No da ni una. ¡Hala! Toma. Toma. ¿Eh? ¡Eh! 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 Pira el hacha. Perfecto. ¡Perfecto! Ahora sí, cabrón. ¿Qué? ¿Te gusta tirar a la gente por los precipicios? ¡Pues vuela! ¡Cala muela! Y a ti también. ¡Toma! Ahora mismo voy, amigo. Cabrones. ¿Qué es eso de tirar a la gente por los precipicios? ¡Eso está muy mal! No te preocupes, que te voy a ayudar, amigo. ¡Ah! No te han tirado. Te han colgado. Madre mía. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Joder! Ya estás. Hostia, vaya voz que tiene el niño, ¿no? Solo me han dado un buen susto. ¡Malditos! ¿Qué pretendían conseguir? Mi dinero, que era escaso. Así que decidieron castigarme por la molestia. ¡Tonterías! Mis herramientas y equipo valían una fortuna para el hombre adecuado. Ahora, proseguiré mi camino. La próxima posada está a un buen trecho. Te agradezco de nuevo tu amabilidad. ¿No tienes hogar? Ah, bueno. Era un orgulloso residente de Boston hasta hace poco. Pero no apoyo a su majestad. Y, bueno, los lealistas me expulsaron de mi taller y mi hogar. Por aquí hay muchos que requieren los servicios de un artesano habilidoso. Si buscas un lugar donde asentarte. ¿Eso es cierto? Podría interesarme. Muy bien, amigo. Pues aquí hay trabajo para todos. Aquí no hay crisis. En Assassin's Creed 3. Estamos haciendo un buen reclutamiento. Y ayudamos a la gente. Y ellos luego nos prestan también su ayuda. Así que... Excelente. Alalance puede desarrollar artículos de carpintería como cajas y barriles. Y fíjate... El chabolo que se ha hecho Lams. Vale. ¿Qué tal, amigo? Venid a mi casa. Muy bien. Lams. No me deja interactuar con él. Es algo digno de presenciar. Lams. Vale. Nos marca por nombre a la del tío. Y vamos a mirar... Eso de Go, ¿qué es? Go. Caterine. Y... Godfrey. Mi casa. Y la misión. Vamos a ver si podemos hablar con Caterine. O con Godfrey. Y si podemos hacer algo por ellos, pues lo haremos. Y si no, nos vamos a ir hacia la misión principal ya. Estamos creando una gran ciudad. Bueno, una gran ciudad. Un gran pueblo. Por el momento. A ver. ¿Qué tal, doncella? Mmm. Esta es buena, ¿eh? Sí. Todo muy bien. Adiós. Ostión. Vale. Nos vamos hacia la misión principal. Este agua tiene una pinta de estar... Congelada es poco. Vamos a matar a esta pequeña ardilla. O lo que sea esto. Una marmota. A ver. ¿Dónde estás? Lo siento, pero necesito pieles y movidas. Es un castor. Vale, y lo he dicho. Nos vamos hacia la misión principal. Qué sitio más guapo para vivir, coño. Y creo que tenemos que tirar por la calle del medio. O sea... Comernos todo. Las altas nieves. Coño. Un barco. Un barco hecho mierda. Vamos a investigarlo, hombre. Estoy... Estoy convencidísimo de que se podrá subir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Bueno, restos de vida... Completamente imposible de hallarlos. Y ya. No parece que haya nada... De interés. Así que nos vamos. Vámonos. ¿Eh? ¿Eh? Una vez vi al capitán. Que el diablo me lleve si no me di a dos metros. Tenía piernas como troncos de árbol. Y los brazos de un herrero. Casi me rompe la mano al saludarme. Sentí que ningún arma conocida por el hombre podría herirlo. ¿Qué coño estás diciendo? Si estabas tú sola aquí hablando. ¿No puedo interactuar con él? Buah. Esto está como una chiva. A ver. Aquí tenemos la misión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!